guarda que lo que se ve el top de billboard spotify y todo eso no es la música no claro todo eso está pasando en otro lado no lo ves pero es lo que se ve mucho el arriba de lo que está en la superficie abajo debe estar pasando de todo buenos aires y argentina son argentina es un laboratorio tapas de siempre está pasando algo entonces a no creerse la tapa los diarios nada más a seguir no creyéndolas claro el oficio yo creo que todavía se sigue respetando mucho como un espacio de búsqueda de la libertad que finalmente es eso de que el otro disfrute en el toque la escucha en el goce del concierto ya sea en un bar en un living de la casa o en un estadio en otro es lo mismo